¿Pero a vos te gustaría abrir? Abre un tiro. No, no. No, imagínate. No, y aparte como venís con los ensayos, no. ¿No? Ah, ¿viene difícil? Venimos bastante complicados. Anita, me labura mucho. Porque, para, no sé si se enteraron que está lesionado él. ¿En serio? No, ya, 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 se lesionó y todavía no arrancó. No te puedo creer. ¿Qué le pasó? Jugando al fútbol. Jugando al fútbol. Ah, la G era burlando, mira ahí. Sí, con cinco votos tiene. Está bien, no creo que abra. Quedá tranquila. Pero, para, está complicado porque él está lesionado. Sí, está súper lesionado y creo que le quedan dos semanas más para recuperarse. ¿Pero qué se lesionó? ¿Qué fue lo que pasó? La parte de acá. ¿Cuándo? ¿Al esquiotibial? ¿Al abeductores, no? ¿Al interno? Sí, al esquiotibial. ¿Al esquiotibial? ¿Al esquiotibial? Ay, ¿cómo me salió ese nombre? ¿Qué palabra larga? Pero fue una lesión muy fuerte jugando al fútbol. Sí, y bastante fuerte. Sí. Sí, está que estamos complicados. ¿Y hace dos semanas que no ensayan? Vamos ensayando porque él, como intelectualmente, le sirve el ensayo. Pero físicamente, a mí no me sirve y a él tampoco. O sea, el tema de trucos y esas cosas no lo podemos hacer y lo que es paso tampoco. No sabíamos, ¿eh? La lesión de Fernando Burlán. Pero entonces, ¿qué hacen? Ah, no lo sabían, porque yo pensé que lo vi. Intelectualmente, como que vamos haciendo... La van siguiendo, pero no hacen... Claro, con la cabeza. La caminan, digamos. Claro, ahí está, mirá, ahí están fotos. Ahí está. Ah, mirá. Sí, pero qué irresponsable. ¿Por qué sigo jugando al fútbol sabiendo que... ¿Por qué crees que no lo hace? Ay, ¿por qué ese día? No, porque tuvimos una pequeña pelea y no fue jugando al fútbol. Pará, escuchá. Tuvieron una pequeña pelea y fue a jugar al fútbol. Pues si está en el bailando, no corresponde jugar al fútbol porque las lesiones del fútbol son bastante habituales. Pero todos juegan al fútbol. Pero si no hubiera dejado jugar al fútbol, tampoco van a estar jugando. Perdóname. Chicos, es mi opinión. Está bien. Como siempre, no vale. No se te acaba la vida. Pero pará, ¿cómo es? Cada vez que se pelean, se va a jugar al fútbol. No, en realidad se fue a jugar al fútbol y yo me fui con mis amigas, ¿no? ¿Me enojaste o no vos? ¿Eh? Y yo, en realidad no me enojé. Fue una angustia más que nada por... Claro. Obviamente yo estaba súper emocionada de estar en el bailando y de hecho lo estamos. Pero más por el sueño, por todo. ¿Entendés? Por el combo en sí, por el esfuerzo que venimos haciendo. ¿Pero puede que no te guste? Y yo creo que puede ser que no baile. Porque está bastante complicado de verdad. ¿En serio? Te juro por Dios. El otro día como que me había mostrado justo la foto de esa y yo me re angustía mal. ¿Qué va a hacer? Perdón, Mariana, vos estás dudando de todo esto. ¿Qué pasa? No, 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 en su momento cuando comenzó, o sea, cuando empezó el tema de la lista del bailando y de los posibles candidatos a estar dentro del bailando, uno de los rumores, pero digamos, no lo quiero decir porque en su momento tampoco lo hablé con Fernando, no sé si es así o no, me dijeron que existía la posibilidad de que ustedes entraran como pareja, pero que probablemente, por algún motivo quizá Fernando no pudiese continuar el total, digamos, toda la totalidad del concurso. Entonces digo, quizá, esto también de alguna manera puede llegar a ser seguramente un accidente, pero bueno, por otro lado... ¿Pero vos decís que es mentira, Marielita? No, no digo que sea mentira. Creo que Fernando se puede ver, digamos, sé que juega mucho al fútbol, no es la primera lesión que tiene, ha tenido muchas. ¿Cómo sabes? En el talón de Aquiles. ¿Cómo? ¿Cómo sabes? Porque hablo con él frecuentemente y porque lo conozco hace muchos años. Pero más allá de eso... Perdón, perdón, ¿qué me perdí? Pará, pará, ¿qué me perdí? Amasto, ¿me tengo que bastear? Sí. Ah, basteo. Entonces... No, no, pero digo, estoy informada de un montón de gente. Sí, es verdad que... Perdóname que te aclare esto por las dudas para que no te pongas mal. Digo, todos los participantes que están dentro del concurso son personas que, digamos, de las que yo tengo que opinar durante todo el año. Por lo tanto, estoy bastante informada de cada uno de los participantes. Me parece perfecto porque a mí nunca me llamaste y nunca me preguntaste nada. No, porque no he tenido que sequear nada con vos todavía. Bueno, sí es verdad que al principio, obviamente, Fernando no quería bailar. Y nada, se veían posibilidades o no posibilidades de que sí, que no. Como que era bastante complicado convencerlo. Y como que estaba esta posibilidad y él dijo, no, yo una vez que sí me voy a comprometer, me voy a competir al 100% en esto. Claro. Fue así, es así y lamentablemente hace una semana se lesionó jugando al fútbol. Pero la producción está al tanto de la lesión. Sí, sabe, sabe. ¿Cómo? La producción está al tanto de la lesión. Sí, sí, están los papeles ahí. Te hago una pregunta. En el caso de que él no pueda participar, ¿vos vas a seguir en el bailando o vos también quedás afuera en el bailando? Y no lo sabemos aún. No lo definieron. No lo definimos. Cambio el eje de la nota. Iba por otro lado de la nota y nos fuimos para otro lado. No, pero estaría bueno que ella siga. Claro. Sí, obvio. Por el sueño, obviamente, sí. Ahora seguimos con el sueño. Por vos, también. Sí, obvio. Por mí también, pero... Ahora sí. El año de agrado se dio con Matías Salé y la novia. ¿Cómo? No, ahora seguimos. Esperá.